¿Cómo se rompió el equilibrio peso-dólar? En nuestro caso nos permitió reconversiones y por solo citar el ejemplo del 2001 cuando se rompió el equilibrio peso-dólar, las exportaciones que nosotros hacíamos y que nos pagaban en dólares significaban mucho dinero en nuestro país. Por lo tanto, exportar fue la solución y nos dedicamos a conseguir clientes en el mercado externo. En otros momentos el cliente importante estaba en el mercado interno. Uno que fue el proceso de desindustrialización que vivió la Argentina a fines de los años 70, a principios de los 80. Y el segundo, coincidiendo con una crisis que vivió la Argentina 10 años atrás, 2001-2002, en nuestro caso impactó con el ingreso de productos asiáticos de muy bajo costo. Bueno, fundamentalmente las crisis provocaron baja en la demanda y también, en algunos casos, ruptura de la cadena de pagos. Entonces, bueno, fundamentalmente esas fueron las consecuencias negativas. En el futuro podemos decir que, si sobreviviendo al presente, estará condicionado como siempre cuando hace la solución. Las consecuencias de estas crisis son, lo primero que uno visualiza es la pérdida de ventas. Atrás de la pérdida de ventas vienen las pérdidas de licuación de capital de trabajo, endeudamiento con el sistema financiero y esas son las consecuencias.